Que guay, puedo ir a donde me dé la puta gana Un viejo tapiz lleno de polvo, con la virgen, otro Sosteniendo al niño Jesús en sus brazos Bueno, esos cuadros me gustan, los que salen del niño Jesús de pequeñito y tal Están chulos, pero... Un tapiz es jesubristo, desgastado y descolorido Otro tapiz, aunque recuerdo que mis días estudiante el dormitorio de los alumnos estaba aquí ¿No podría abrirlo de alguna manera? Estaca, red, piedra Piedra Caja de música Venga ¿Qué cojones es esto? Las duchas viejas, oscidadas y mal conservadas ¡Qué bien! Son buenísimos para los enfermos Solo un par de viejas toallas ¡Qué bien! Súper higiénico todo Un espejo roto Hay un fragmento que sobresale Pó Cójelo, muchacho ¿Qué vas a cortar el esto? El bifo de esta ducha Un charco de agua en el sumidero de la ducha Con algo brillante bajo la rejilla No aprecie bien qué es ¡Cójelo! No Con la red Con la estaca Tapu Con la piedra Tapu Con el colgante Con la caza Con la caza Si abro el grifo La corriente de agua Podría llevarse La foto brillante Bueno Necesito algún ganchito O algo A ver si puedo cortar el tapiz Madre mía Como me veo la de abajo Verás El fragmento de espejo Está afilado Pero es demasiado débil Para cortar el tapiz Podría romperse No sé, tío Voy a necesitar otra cosa Seguramente Vamos a entrar ¿Por qué no? Una jeremilla Junto a un flasco En cuya etiqueta Se puede leer Morfina La drogaína Buenas tardes Hermana Hermana Todo este sufrimiento Todas estas lágrimas Todas nuestras plegarias No respondidas ¿Qué quiere decir Hermana? Todos estos años Entregada al señor Rogando Buscando una señal Algo que me diera fuerzas Cada día Les escucho sollozar Rezar al señor Gritan y morir ¿Y para qué? ¿Dónde estás señor? Los caminos del señor Son inexpudables Hermana Seguramente sí Pero no pido mucho Solo algo Que me ayude a continuar Un camino a seguir Ya no puedo seguir No así Discúlpeme caballero Oh, qué preciosa melodía Me recuerda a mi juventud Cuando yo era Puro fervor y vida Ay, gollina Por aquel entonces Sabía cuál era mi camino Oh, que Dios le bendiga Por haberme traído De la señal Que llevaba tanto tiempo Esperando De nada ¿Dónde más? Una de las humildes Camas donde duermen Las monjas Sin más ¿No? Una de las humildes En el estante superior De ese viejo armario Una biblia desgastada Y un rosario Acumulando polvo Pues que hace Cógelo Antonio ¿No? Y la morfina tampoco Un viejo espejo Que apenas refleja Un montón de hojas secas Se han acumulado En el agujero De esta oxidada tubería Está atascando La corriente De agua Pues quítalo Hala El agujero Tiene unos filos oxidados Y afilados Si intento meter La mano Podría cortarme Ok Pasarlo con esto Con esto ¡Hostias! Aleñazo Venga Como ¡Hostias! He conseguido Usabilizar Los filos De la tubería Ya Ya no debo Temer Por cortarme ¡Hostias! ¡Qué salvaje tú! Vale La red La red Debería Atrapar Cualquier cosa Que baje Por la tubería ¡Eres muy listo! ¡Qué nene Más listo! Venga Corre Ahora sí ¡Qué bien hecha Hasta el agua Puta Le es el capo Tío Qué crack Qué genio Venga Venga Vamos a coger El cacho De cosa brillante De por ahí De aquí Zipi Pilla ¿Qué coño es eso? Lágrima ¿Una lágrima de qué? Es una lágrima de cristal Seguramente Una vez formó parte De alguna pieza De joyería Ojo Cuidado No Bueno Vámonos Camón Camón Mira Dónde coño Me voy No sé Cuánto ¿Qué más hay? Ni sé Cuánto tiempo Llevo Tendría que poner Un cronómetro O algo Tío Eres Mutiquimiqui Colega A ver si me falta alguna más Me abrigo Una lágrima cayó en la arena Ayer la arena cayó Tu lágrima Una lágrima cayó En la arena La que siquiera Quisiera encontrar A este le da igual Y no puedo coger Nada más No me cuido Oye Oye Pues la venda O algo de eso Me serviría Bastante bien ¿Sabes? Estúpido No hay nada más Ha dicho que aquí cuidan Pacientes Por supuesto Mister David Atentemos Tanto las necesidades físicas Como las espirituales De aquellos que están Bajo nuestro cuidado Que encima es en rojo ¿Sabes? En plan Es Mala Ha dicho que el monseñor Ya vivía aquí Cuando este lugar Era todavía un internado En efecto Él era sacerdote Y profesor De esta institución Antes de que Le nombrara Monseñor Y empezara A dirigir este centro Que era Mister Baldwin Le contratamos Como conseje Siguiendo las instrucciones Del monseñor Muchas de las hermanas Creemos que es un poco extraño Pero Hace bien su trabajo Y no se queja mucho ¿Sería posible hablar con el señor? Con el monseñor Me temo que eso es imposible El monseñor ha ordenado expresamente Que no se le moleste Bajo ningún concepto Ni siquiera a nosotras Las hermanas Joder Tío Madre Elizabeth Mister Baldwin Me ha dicho Que últimamente Unos pacientes están muriendo ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Lamentablemente El señor se está llevando Muchas de estas Destichadas almas De en juego Sus obligaciones No puede entrar a ir 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 Gracias.